Rudy Alisson, número 4, defensa central. Con siete años, debido a un primo mío que siempre me decía que fuéramos a jugar fútbol. Hoy doy gracias a Dios por la insistencia de él y gracias a Dios estoy acá. Siempre, siempre he sido defensa central, debido a que estuve muy niño y siempre jugaba con personas grandes y siempre entraba fuerte y entonces me dijeron, no, usted tiene que ser defensa central y entonces ahí exactamente quedé. En realidad me gusta la cocina, me gusta, bueno digo yo que cocino, pero ahí por lo menos trato en la cocina, creo que si no fuera futbolista me hubiera gustado por el actito de la gastronomía. La gente, la alegría, la tranquilidad, el pueblo en sí, o sea, la cultura también es muy para allá. Adiós. Adiós.